Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver el algoritmo PCA y cómo reducir dimensiones. En los vídeos anteriores estuve comentando que como alternativa a K-medias y expectación-maximización podíamos utilizar un algoritmo que se llamaba PCA. Pero también os dije que no era un algoritmo propio en sí del inteligencia artificial, sino que era una especie como de técnica de análisis de datos que se podía utilizar como complemento para luego, una vez que hemos tratado esos datos con PCA, luego sí tratarlos con algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial. Como lo veía algo más avanzado, porque de hecho tiene unas bases matemáticas bastante más avanzadas de lo que se suele dar, por ejemplo, en un instituto o bachillerato, son más bien matemáticas de universidad, pues lo quise dejar aparcado. Pero luego estuve pensando, en los últimos días estuve pensando que sí que me interesa daros el tema de la reducción de dimensionality porque os puede ayudar bastante, sobre todo cuando tenéis un conjunto muy grande de datos y tenéis que reducirlo, por así decirlo, para poder tratarlo mejor. Recordad que, por ejemplo, KNN os decía que no pueden tener demasiadas columnas porque si tienen muchos atributos entonces no funciona bien y lo mismo pasa con el resto de algoritmos en los cuales tanto K-medias como expectación-maximización en los cuales, si tenemos muchas dimensiones, pues se hace muy pesado, de acuerdo, muchísimos cálculos y tarda mucho, de acuerdo, a pesar de tener unos costes bastante buenos pero cuando tenemos grandes cantidades de datos nos interesa hacer esta reducción de dimensiones. Entonces, si iba a dar la parte de reducción de dimensiones, al final dar el paso a PCA no era tan difícil porque básicamente PCA casi que es un poco eso. Entonces, lo que voy a hacer es que os voy a hacer una introducción a PCA y a la reducción de dimensiones más visual, o sea, más con ejemplos y de forma visual que con matemáticas porque las matemáticas, como comprenderéis, son bastante complejas y si tenéis que explicaros todas las matemáticas que hay detrás de todo esto pues la verdad es que tendría que hacer una serie de vídeos y creo que tampoco merece la pena. Voy a, a nivel introductorio, o sea, a nivel de cómo nosotros estamos ahora viendo el curso que básicamente son los principios de la creencia oficial creo que si tenéis una idea y ya más o menos sabéis por dónde va la cosa pues lo va a ser más fácil cuando busquéis información bueno, pues aplicarla a vuestros problemas y a vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Deciros que PCA viene de inglés Principal Components Analysis aunque también se le suele llamar Spectral Clustering, ¿de acuerdo? En cuanto a nombres, en español suele ser la traducción de ambos dos por un lado, análisis de componentes principales y por otro, agrupamiento espectral, ¿de acuerdo? Es más fácil encontrarlo como análisis de componentes principales o como PCA directamente, tanto en inglés como en español así que yo en principio lo llamaré PCA pero si leéis libros o veis vídeos que sepáis que se le puede llamar de ambas formas Como comentaba antes, es una alternativa a K-media si es prestación maximización y en inteligencia artificial se suele utilizar cuando estos no funcionan bien cuando nosotros tenemos un conjunto de datos que a pesar de estar ahí parametrizando y haciendo cambios y demás no terminan de funcionar bien pues entonces se suele aplicar otras técnicas para intentar atacar este problema entre ellas el PCA Ya veremos que por ejemplo también dentro de las redes neuronales o de las máquinas vector de soporte se utiliza una serie de técnicas que se llaman kernelización ¿vale? kernelización que no me viene de kernel, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, pues también son técnicas ideadas para mejorar esos algoritmos Entonces PCA se suele utilizar desde hace ya muchos años, desde los años 70 y, bueno, pues se ha utilizado para muchas cosas y entre ellos dentro de la inteligencia artificial también se ha utilizado y como digo, vamos a ver un poquito en qué consiste La gran diferencia de PCA frente a este tipo de algoritmos tanto KNN como K-media, como en prestación maximización es que su concepto de similitud no está basado en la distancia sino en algo que llama afinidad Luego ya veremos en qué consiste esto de la afinidad, ¿de acuerdo? Entonces, no es el concepto este de distancia matemática no es exactamente este concepto de distancia matemática aunque sí que tiene que ver un poquito con el tema de si los ejemplos están más cercanos unos a otros pero no aplicando este concepto de, bueno, de producto vectorial o de distancia euclidia y demás que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Si tenéis curiosidad y queréis aprender más sobre este tipo de algoritmos que sepáis que las bases matemáticas, o sea, lo que tenéis que estudiar para saber bien lo que hace PCA y este tipo de algoritmos son dentro de la base lineal las matrices, ¿de acuerdo? Pues cuando ya veis vectores, matrices y demás veréis determinantes, veréis la traza, veréis ese tipo de cosas Bueno, pues luego más adelante se habla de diagonalización de matrices, ¿de acuerdo? Entonces ya veremos un poquito en qué consiste pero deciros que de momento son matemáticas un poquito más avanzadas de lo normal son matemáticas universitarias y diagonalizar matrices lo que consiste es obtener lo que se llama sus autovectores y sus autovalores ya veremos en qué consiste este tipo de cosas Entonces, como digo, lo que quería realmente enseñaros es la reducción de dimensiones que básicamente es la proyección de espacios en matemáticas en las cuales si tenemos un espacio de, por ejemplo, 10 dimensiones si los queremos reducir a 5 pues lo que tenemos que hacer es proyectar las otras 5 en las 5 que vayan a quedar Si, por ejemplo, tenemos 3 dimensiones y queremos proyectarlas solo en 2 es como cuando hacemos un mapa en un momento dado nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones pero cuando hacemos un mapa lo que estamos haciendo es proyectando ese mundo de 3 dimensiones en 1 de 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo parecido cuando tenemos en un momento un conjunto de datos a lo mejor de 100 dimensiones y lo queremos reducir a 25, por ejemplo porque es lo máximo que nos admite, por ejemplo, nuestro algoritmo KNN bueno, pues lo que tenemos que hacer es proyectar las otras 75 dentro de esas 25 ¿de acuerdo? Entonces, esa es una técnica que se utiliza bastante en la inteligencia artificial para, pues como digo, limitar la cantidad de datos que tenemos y de esa forma los cálculos son muchísimo menores y muchísimo más rápidos ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ver poco a poco todos estos conceptos ya os digo, de una forma más visual y luego ya, bueno, pues veremos en concreto cómo se aplican esos conceptos al tema del PCA y luego al tema de la inteligencia artificial ¿de acuerdo? Os he puesto, bueno, pues un par de conjuntos de datos un par de agrupaciones de datos que, curiosamente, cuando los proyectamos aquí en nuestras coordenadas veis que tienen una forma un poquito especial ¿vale? en principio, pues son como dos semilunas se agrupan los datos así formando dos semilunas y de forma que además una está, como quien dice, dentro de la otra casa ¿eh? pero sin tocarse, o sea, es decir, por aquí no se toca ¿qué ocurre? que si nosotros aplicamos las técnicas que sabemos hasta ahora pues es bastante complicado dividir estos grupos o sea, cuando los he puesto en dos colores diferentes para que veáis claramente que esto es un conjunto de datos que tienen que ver unos con otros y esto es otro conjunto de datos que tienen que ver unos con otros ¿vale? pero si os fijáis, estos de aquí, estos datos de aquí están muy cercanos a estos de aquí ¿vale? entonces, si nosotros empezamos a hacer círculos cada vez más grandes veréis que a pesar de que nosotros hagamos el círculo más grande lo único que vamos a hacer es incluir cada vez más azules y no incluimos suficientes rojas y lo mismo pasa aquí si empezamos a hacer círculos aquí cada vez más grandes pues incluimos un montón de rojas y muy pocas azules con lo que si nosotros cogemos un dato que estuviera por aquí por ejemplo pues va a decir si cogemos un vecindario muy pequeño vale, pero si cogemos un vecindario más grande pues vamos a ver que vamos a tener problemas ¿de acuerdo? entonces, como estos problemas cuando utilizamos la distancia la distancia como producto escalar o como distancia Euclidia o cualquiera de todas las distancias que hemos utilizado a lo largo de estos algoritmos suelen darnos problemas con este tipo de datos pues cuando ocurre esto pues lo que se aplica son técnicas como digo de, por un lado, reducción de dimensión y por el otro lado se pueden aplicar técnicas de, como PCA ¿vale? de análisis de componentes principales entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, pues vamos a empezar a a ver cómo podemos definir un concepto de afinidad de forma que nosotros podamos decir que este de aquí tiene más afinidad que este de aquí con este de aquí, perdón que con este de aquí que a pesar de estar más cerca ¿vale? eso es el concepto de afinidad tenemos que definir algún tipo de concepto en el cual nosotros podamos ir enlazando este con estos de aquí ¿vale? y que no estén enlazados, por así decirlo con estos de aquí ¿de acuerdo? es decir no sé si me estoy explicando bien pero básicamente es que tenemos que cuando nosotros establecemos una serie de números por así decirlo ¿vale? podemos establecer una serie de números en los cuales si emparejamos los ejemplos por ejemplo este con este este con este este con este ese número sea mayor que si lo emparejamos este con este este con este este con este que a lo mejor serían números mucho más pequeños ¿de acuerdo? y que no se basen tanto en la distancia que hay desde un ejemplo a otros ¿de acuerdo? eso es lo que quiero eso es lo que quiero transmitir entonces vamos a empezar a hablar por un lado de lo que sería la diagonalización de matrices que se basan en los autovectores y autovalores entonces vamos a ver en qué consiste esos autovectores vamos a ver un ejemplo de cómo calcularlos os diré más o menos los pasos que tenéis que hacer que luego dependerá de vuestros lenguajes de programación y demás pero bueno por lo menos los pasos os los daré y luego ya veremos cómo reducir la dimensión tal y como está aquí si os dais cuenta la mayoría de los datos azules van a lo largo de una curva ¿vale? que está aquí y todos los datos rojos van a lo largo de otra curva que está por aquí ¿de acuerdo? entonces sería muy interesante si nosotros pudiéramos por así decirlo en vez de tener este sistema de coordenadas de aquí que veamos un sistema de coordenadas por así decirlo que empezara por ejemplo por aquí y que se extendiera en una única dimensión hacia acá y hacia acá ¿de acuerdo? de forma que al estirar esto ¿vale? al estirarlo así y al aplanarlo así todos los ejemplos quedarán a lo largo de por así decirlo de una línea ¿vale? y lo mismo pasaría con este ¿vale? lo que nos interesaría es llevarnos este sistema de coordenadas aquí por ejemplo de forma que nos olvidásemos del resto de datos y que esto de aquí esta curva que hace esa curva la aplanáramos por así decirlo y generásemos una o sea decir y la aplastásemos generando una única línea de forma que los datos quedaran a lo largo de esa única línea eso sería bastante interesante porque de esa forma nosotros podríamos bueno pues por afinidad como digo establecer cuáles son los ejemplos que están más cercanos a unos y más lejanos de otros ¿de acuerdo? de acuerdo aquí tenemos nuestro conjunto de datos que estuvimos viendo en vídeos anteriores son dos grupos de datos cada uno con una forma diferente esto lo estuvimos viendo precisamente cuando estuvimos viendo esta parte de expectación maximización con las distribuciones gaussianas y decíamos que aquí teníamos una distribución gaussiana aquí teníamos otra y demás pero ahora nos vamos a olvidar un poco de eso y vamos a ver en qué consiste todo el tema este de los autovectores y autovalores ¿de acuerdo? esto como digo forma parte de la álgebra lineal y tiene que ver con las matrices entonces estos datos de aquí se pueden poner en forma de matriz ya lo hemos visto en vídeos anteriores que básicamente es que cada ejemplo es una fila de la matriz y cada columna sería un atributo de esa matriz ¿de acuerdo? se podría poner así de esa forma ¿qué ocurre? que nosotros lo que nos interesa es esa matriz transformarla de alguna forma hasta que obtengamos lo que se llaman sus autovectores y autovalores pero antes de ver esa transformación porque en muchos libros los que os dicen los pasos para obtener los autovectores son este este, este y este los podéis aplicar y ya está pero creo que es importante comprender en qué consiste eso es decir qué representa en la realidad cuál es la realidad física que representa los autovectores y los autovalores y veréis que tiene una importancia bastante grande porque son una herramienta que una vez que sabes para qué sirven y lo que son pues son de mucha utilidad en el mundo del tratamiento de datos ¿de acuerdo? entonces a partir de aquí vamos a intentar obtener los autovectores y los autovalores de cada uno de estos grupos de datos por un lado este y por otro lado este ¿de acuerdo? espero que se vea suficientemente bien si veis sobre este grupo y este grupo he proyectado otro sistema de coordenadas diferente al de este ¿de acuerdo? aunque este de aquí por así decirlo casi casi ha sido trasladar este sistema de coordenadas aquí simplemente ¿vale? pero este de aquí si lo veis este sistema de coordenadas no solamente lo he trasladado sino también lo he girado ¿de acuerdo? ¿qué es lo que he pretendido hacer con esto? pues es muy sencillo lo que pretendo es que si esto fuese una distribución gaussiana ¿vale? veis que el centro de la distribución gaussiana podría ser el centro de unas coordenadas en el cual nosotros podemos trazar unos ejes de coordenadas de forma que ahora podemos establecer unos nuevos valores para cada uno de los ejemplos es decir este ejemplo tendrá unas coordenadas aquí y aquí dentro de este eje de coordenadas pero tendrá otras diferentes aquí y aquí dentro de este pequeño eje de coordenadas local que hemos definido dentro de este conjunto de datos o sea una de las primeras cosas que intentamos hacer cuando empezamos a hacer análisis de datos es si nosotros tenemos un grupo de datos y los separásemos de los demás nos interesaría establecer ahí una sistema de coordenadas que fuese local es decir que nos dijeran cómo están distribuidos estos ejemplos pero aquí solamente o sea a nivel local olvidándonos del resto de datos ¿de acuerdo? y aquí pasa lo mismo es decir si nos olvidamos de esos datos podemos establecer un sistema de coordenadas pero que nos sea más útil mucho más útil que el que tenemos aquí es decir si nosotros estuviéramos aquí este sistema de coordenadas pues en un momento dado cuando nosotros decimos este ejemplo de qué coordenadas tiene pues sería así ¿de acuerdo? aquí pero si lo viésemos desde este eje de coordenadas pues este de aquí se proyectaría sobre esto de aquí y este de aquí se proyectaría sobre esto ¿de acuerdo? entonces nos va a ser mucho más útil trabajar con ejes de coordenadas locales sobre todo porque el eje de coordenadas locales nos va a dar mucha más información sobre cómo son esos grupos de datos ¿de acuerdo? si os fijáis aquí este grupo de datos es casi circular y eso en cuanto nosotros empecemos a trabajar con los ejemplos veremos que los ejemplos están distribuidos de forma casi uniforme a lo largo de este nuevo eje de coordenadas ¿de acuerdo? esto esto E1 y E2 lo que significan que son vectores estos de aquí estos vectores de aquí son los vectores de la base de este eje de coordenadas ¿qué quiere decir eso? que nosotros para establecer dónde está este eje de coordenadas ¿vale? dónde está el centro tenemos que por así decirlo dar ese ejemplo perdón ese ejemplo no ese eje de coordenadas tenemos que dar este centro a partir de la distancia que haya a este otro de aquí ¿vale? entonces lo que hacemos es que vale este nuevo eje de coordenadas va a estar a tanta distancia de aquí ¿de acuerdo? y luego lo que tenemos que dar es su orientación ¿qué orientación tiene? en este caso pues la orientación es la misma que aquí en este caso no en este caso está girado ¿por qué aquí nos interesa ponerlo así? ¿y por qué aquí nos interesa ponerlo así? bueno pues aquí lo dejamos así por el simple hecho de que estos objetos al final tienen todos una distribución bastante uniforme no hay ningún sentido ninguna no podemos detener ninguna flecha por así decirlo en el que los datos pues estén más distribuidos en un sentido que en otro ¿de acuerdo? es decir más o menos todo es de forma globular entonces por eso aquí tenemos estos dos vectores en los cuales su ancho o su largo como lo queremos decir el largo de estos vectores ¿vale? pues es más o menos igual es decir este vector de aquí toma más o menos la misma longitud que este de aquí y eso es lo que significa o sea si nosotros cogemos estos vectores y vemos qué longitud tienen y los comparamos lo que nos está dando información es cómo más o menos están distribuidos estos datos ¿vale? si veis al decir que estos datos es tanto el ancho de estos datos como el alto perdón el alto de estos datos como el ancho de estos datos más o menos es el mismo nos está dando información sobre cómo es esta distribución de datos ¿de acuerdo? básicamente se parece mucho a la varianza que nosotros hablábamos cuando hablábamos de expectación maximización en los cuales esa matriz de covarianza nos decía más o menos cómo estaban distribuidos los datos dentro de este grupo ¿de acuerdo? aquí estamos en una situación parecida pero tiene pequeñas diferencias que es lo que lo hace interesante aquí lo que nos está diciendo es que vale hemos desplazado nuestro eje de coordenadas lo hemos girado de forma que lo hemos puesto así para que vaya en el sentido en el cual están los datos ¿vale? vemos que los datos están distribuidos en esta más o menos dirección entonces hemos colocado los ejes así porque de esa forma si nosotros lo viéramos desde ese sentido veríamos algo muy interesante y eso de esa información interesante es que este vector de aquí tiene una altura muy pequeña porque básicamente los datos se distribuyen muy o sea es decir no se distribuyen apenas así o sea es decir la altura de los datos es pequeñita pero en cambio la anchura es decir la distribución de datos en este eje es muchísimo mayor por eso este eje de aquí este vector de aquí es muy grande ¿vale? porque lo que viene a simbolizar como esto está en el punto medio lo que viene a simbolizar es que si tú coges la longitud de este vector lo pones aquí también pues los ejes por así decirlo los datos están distribuidos a lo largo de toda esta longitud mientras que si este de aquí lo pones aquí también y lo sumas tendrías que la altura de datos está distribuida más o menos a lo largo de esta longitud ¿de acuerdo? creo que más o menos se entiende lo que quiere decir es decir cuando nosotros establecemos un sistema local de coordenadas la longitud de estos vectores nos puede dar información sobre cómo están distribuidos los datos como aquí que si lo pones si ponéis esta así lo giráis ¿vale? si lo giráis veis que establece cuánto de ancho están los datos y si este de aquí lo giráis para allá veis cuánto de ancho perdón de alto y de ancho están los datos es decir estos vectores nos dan información no solamente de dónde están posicionados el grupo porque su centro por así decirlo su cero cero local lo podemos saber por la distancia que hay desde aquí hasta aquí con lo que podemos saber dónde está ese centro ¿vale? y por otro lado estos vectores nos estarían dando información sobre cómo están distribuidos los datos entonces este de aquí lo mismo es decir está a esta distancia de aquí y luego estos vectores nos darían información sobre cómo están distribuidos los datos entonces esto es lo interesante entonces ¿a qué se llaman autovectores y autovalores? autovectores se les llama a estos vectores de aquí ¿vale? y a estos de aquí que nos dan información sobre el sentido en el cual están distribuidos los datos ¿vale? el autovector nos da la información sobre el sentido de los datos, este de aquí como son parqueantes circular, bueno pues no hemos tenido que girar nuestro sistema de coordenadas y simplemente nos dice que los datos están distribuidos de forma uniforme tanto en una dirección como en otra pero este de aquí nos está diciendo, oye los datos están distribuidos de forma que como este vector está apuntando aquí en plan chiquitito y este aquí está apuntando en plan grande lo que nos está diciendo es que la forma en la que están distribuidos los datos es esta ¿vale? entonces la dirección que toma el vector, la dirección que toman los vectores son lo que se llaman autovectores básicamente, y su longitud son los autovalodes ¿de acuerdo? entonces si nosotros establecemos unos vectores unitarios de longitud 1, pues a lo mejor resulta que la longitud sería esta y esta o a lo mejor es esta y esta ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que esos vectores de longitud unitaria que se llama, nos indican la dirección a la cual nosotros estamos apuntando nuestro eje de coordenadas pero el hecho de que sean más largos o menos largos ¿vale? se tienen que determinar con un número aparte y ese número es lo que digo yo que son autovalores ¿vale? el hecho de que, por ejemplo si el vector director fuese este ¿vale? el de aquí y resulta que el autovalor fuese 0,5 o sea la mitad por eso este vector se acorta hasta la mitad para indicar que los datos están muy agrupados en este sentido ¿de acuerdo? si nosotros en un método aplastásemos todo esto así básicamente todos los ejemplos quedarían en esta franja ¿vale? en cambio aquí si el autovector por así decirlo tuviese el vector director lo que es el autovector que indica solamente la dirección fuese de este tamaño pero estemos diciendo que su autogolores asociado es de 2 significa que tendría que ser el doble que es hasta aquí de forma que de esa forma lo que estamos indicando es que los datos están muy distribuidos a lo largo de este en este sentido de forma que si nosotros aplastásemos iríamos desde aquí hasta por aquí ¿de acuerdo? entonces ahora lo que me interesa es que penséis un poco sobre qué es más útil si trabajar por así decirlo con este atributo con el E1 o con el atributo E2 ¿de acuerdo? ¿qué sería más interesante? pues en principio sería más interesante trabajar con el E2 porque es el que nos marca las mayores diferencias entre los ejemplos en cambio si trabajamos con el E1 y aplastamos todo prácticamente tendríamos todos los ejemplos aquí y prácticamente no podríamos diferenciar unos de otros en cambio si trabajamos en este sentido sí que nos interesaría porque al aplastar todos los ejemplos en este sentido obtendríamos grandes diferencias entre unos y otros la conclusión la moraleja de esto es que cuanto mayor es el autovalor ¿vale? quiere decir que mejor diferencia los ejemplos unos de otros y eso es más útil a la hora de nosotros utilizarlo como sistema de inteligencia artificial es decir lo que nos va a interesar son aquellos atributos que diferencien más unos ejemplos de otros porque quiere decir que ese atributo es más importante que otros atributos que apenas marcan diferencias entre los ejemplos ¿de acuerdo? llevándolo a un ejemplo de la vida real pues los metros cuadrados que puede tener una casa ¿de acuerdo? pueden variar mucho de una casa a otra pero por ejemplo el número de cuartos de baño pues puede ser uno o dos uno o dos dos uno uno o dos dos uno a lo mejor hay alguna casa que tiene tres vete a saber pero básicamente casi todas las casas tienen el mismo número de cuartos de baño ¿qué quiere decir? que a la hora de diferenciar entre casas si nosotros estamos decidiendo entre una casa a lo mejor nos da igual que tenga un cuarto baño o dos ¿de acuerdo? básicamente a lo mejor casi todas las casas a lo mejor tienen un par de cuartos de baño y eso no nos dice gran cosa en cambio los metros cuadrados que tiene la casa pues ahí a lo mejor habrá unas que tengan 100 otras que tengan 200 otras que tengan 300 otras que tengan 50 otras tendrán 500 entonces eso sí que influye mucho en como nosotros tomamos la decisión a la hora de escoger una casa u otra y ahí sí que ese atributo sí que es importante entonces el atributo de metros cuadrados podría estar distribuido mucho así a lo largo de este eje en cambio el atributo que sería cuartos de baño a lo mejor pues prácticamente estaría distribuido siempre a lo largo o sea un poquito más arriba un poquito más abajo ¿de acuerdo? entonces esto es la importancia en sí que tienen los autovectores y autovalores que de un conjunto de datos los autovectores nos dicen en qué dirección ¿vale? en qué dirección están orientados los datos y los autovalores nos dicen cómo de alargado ¿vale? va a ser esos datos en esa dirección de forma que si lo veis un poco o sea si lo pensáis un poco casi que es muy parecido a lo que hemos visto con las distribuciones gaussianas es decir la distribución la media nos indica el centro o sea en este caso dónde está el eje de coordenadas y la matriz de covarianza nos dicen cómo se distribuyen a lo largo de ese centro los datos lo que pasa es que lo hace de una forma más abstracta por así decirlo es más difícil de ver en cambio si nosotros consiguiéramos este tipo de representaciones pues sería mucho más directo nos lo veríamos mucho más fácil ¿de acuerdo? entonces en esto más o menos consiste de una forma así explicado de una forma bastante llana sin matemáticas ni nada el tema de los autovectores y los autovalores ¿de acuerdo? vale después de esta introducción aunque me ha quedado un poquito larga voy a intentar enseñaros paso a paso todo esto que os acabo de decir y luego veremos un ejemplo con datos para que vosotros entendáis cómo luego eso se lleva a los lenguajes de programación ¿de acuerdo? porque todo esto está muy bien pero ahora la pregunta sería bueno ¿y cómo yo consigo ese desplazamiento de las coordenadas ese giro calcular la longitud de esos vectores todo eso bueno pues es lo complicado ¿vale? entonces voy a ir paso a paso a ver si se entiende voy a hacerlo con un ejemplo bastante sencillo bastante obvio pero creo que si se entiende con este ejemplo luego se puede entender con cualquier otro ejemplo aquí tenemos un conjunto de datos que claramente siguen a lo largo de una línea más o menos ¿de acuerdo? entonces podemos hacer utilizar varias técnicas hay una técnica avanzada que os lo comento que se llama regresión que permite obtener la línea o la curva que siguen una serie de datos ¿de acuerdo? pues estos datos para hacerlo sencillo lo he hecho así recto pero podría ser que después le hiciesen una curva tal y como hemos visto por ejemplo en la primera video positiva que eran como dos curvas como dos semilunas así puestas ¿de acuerdo? pero por hacerlo sencillo lo he hecho a lo largo de una línea y demás ¿vale? las técnicas de regresión tienen su base matemática su base analítica y demás y en un curso más avanzado o sea, cuando ya veamos vídeos más avanzados sobre la energía artificial pues quiero ver la regresión poquito a poco e ir explicándola pero de momento que sepáis que también podemos utilizar estas técnicas de autoactores y autovalores para obtener bueno, pues solucionar estos casos que son bastante sencillos y que también bueno, pues nos puede aportar mucha información tal y como he dicho en la otra diapositiva entonces más o menos podemos determinar que esto va a lo largo de una línea de forma que si nosotros pudiéramos determinar cuál es esa línea y proyectar los datos sobre esa línea pues básicamente tendríamos algo bastante importante porque en vez de tener dos columnas de datos ¿vale? dos atributos tendríamos solamente uno que fuese una combinación de estos dos ¿de acuerdo? básicamente si os dais cuenta casi que es la suma de uno y otro ¿de acuerdo? es decir si nosotros cogieramos este atributo y le sumáramos este casi que nos daba este ¿de acuerdo? es decir nosotros me refiero a que si nosotros tenemos un vector que fuese así y otro que fuese así si nosotros sumamos esos vectores nos da un así que en definitiva nos marcaría donde está el ejemplo por eso digo que se ve más o menos que es la suma de vectores entonces si podemos obtener ese atributo que fuese una combinación de x1 y x2 de forma que luego todos los ejemplos estuvieran solamente especificados por ese atributo pues en vez de tener un montón de datos en este caso imaginado que tenemos 100 ejemplos cada uno con dos datos pues serían 200 datos mientras que solamente si tuviéramos un único atributo que fue una combinación de estos dos ¿vale? y tenemos 100 ejemplos pues tenemos que trabajar solamente con 100 datos ¿de acuerdo? hemos reducido la cantidad de datos a la mitad de forma que luego a la hora de lanzar nuestro algoritmo por lo más seguro que tarde la mitad ¿de acuerdo? entonces por eso digo que es importante está claro como digo que estos datos tendríamos que proyectarlos de alguna forma así ¿vale? sobre una línea que estuviera así pero lo difícil es calcular esa línea entonces es lo que vamos a ir haciendo poquito a poco ¿de acuerdo? bien esta para empezar esta es la línea que creo que por la cual se bueno pues podríamos proyectar esos atributos ¿de acuerdo? entonces no esto no es realmente esto no es un curso de matemáticas no vamos a poder hacer aquí matemáticas analíticas de forma en la cual determinamos cuál es la pendiente y demás de esta recta en realidad eso nos da igual lo que nos interesa saber es si hay algún tipo de técnica en la cual nosotros haciendo operaciones sobre las matrices de estos datos podamos obtener como digo una proyección sobre esta línea de forma que nosotros simplemente lo programemos en un programa de forma que le pasemos los datos y sola vamos a decir que el programa solo determine cuál es esta línea y luego haga la proyección sobre ella entonces vamos a ver en principio vamos a empezar por determinar de forma visual cuáles son los autovectores y los autavalores que hay dentro de este conjunto de datos que yo creo que más o menos ya se empieza a entrever si habéis entendido la primera parte y a partir de ahí luego vamos a ver cómo operar con los datos para poder obtener esta información ¿de acuerdo? bien pues a grosso modo estos serían los vectores ¿de acuerdo? deciros que de nuevo remarcaros que en definitiva lo que yo he hecho ha sido coger estos datos ¿vale? y meterlos en una matriz y luego a partir de esa matriz obtener sus autovectores y autovalores como en realidad estamos en un espacio de dos dimensiones ¿vale? que son estas dos dimensiones que las marcan el atributo x1 y el x2 lo que hemos obtenido son dos autovectores estos autovectores marcan la dirección una es así ¿de acuerdo? y otra es así ¿vale? estaba claro que una era así entonces la otra tenía que ser perpendicular que es así ¿de acuerdo? siempre los autovectores hay que entender que marcan como lo que hacen es desplazar la base esta base ¿de acuerdo? de coordenadas bueno pues tener en cuenta que siempre los vectores tienen que ser lo que dicen los matemáticos tienen que ser ortogonales que básicamente lo que quieren decir es que están a 90 grados uno de otro ¿de acuerdo? en el espacio normal en el espacio euclidio en el que es plano en el que de toda vida son 90 grados ¿de acuerdo? no estamos en espacios curvos ni nada de eso entonces son 90 grados ¿de acuerdo? entonces si nosotros determinamos que una dirección es esta la otra tiene que ser perpendicular ¿de acuerdo? ahora lo que nos queda determinar es cómo de largo son esos vectores y eso nos lo dicen los autovector es decir el autovector como digo sería la dirección o sea en principio serían unos vectores que estarían uno en esta dirección y otro en esta dirección para indicarnos cuál es la dirección y luego una vez que los tenemos esos vectores se van a hacer más pequeños o más grandes debido a cómo son los datos en esa dirección ¿vale? entonces como digo autovectores son la dirección autovalores es lo largo o lo pequeño o sea decir lo más ancho o más corto que es ese vector ¿de acuerdo? entonces en la dirección está así como si nosotros proyectamos los datos todos así lo que vemos es que prácticamente los datos están en un ancho que más o menos abarca esta longitud ¿vale? entonces todos los datos entran más o menos en esa zona por eso este vector es muy chiquitito porque en realidad básicamente o sea si este vector como digo lo duplicamos y lo giramos así desde aquí hasta aquí sería el ancho más o menos que abarcan estos datos mientras que a lo largo de este sentido ¿vale? de esta dirección lo que tenemos son que los datos abarcan desde aquí hasta aquí ¿vale? por eso este vector es tan largo ¿vale? por eso este vector es tan largo si duplicamos el vector y lo giramos hacia acá o le damos la vuelta así vemos que desde la punta de este vector hasta la otra punta del otro vector copia ¿vale? pero del sentido contrario irían desde aquí hasta aquí entonces lo que nos está marcando eso es que el atributo más importante el que nos va a interesar porque si proyectamos sobre él nos va a dar las mayores diferencias entre los ejemplos es este sentido de aquí es el vector E2 ¿de acuerdo? por eso decía yo antes que lo que nos interesa para saber en qué sentido o sea dónde está la dirección de proyección de los datos tenemos que obtener los autovectores ¿de acuerdo? porque sabiendo cuál es el sentido que tiene el autovalor más largo ¿vale? lo que estamos obteniendo es en este caso la línea sobre la que tenemos que proyectar los datos ¿vale? si fuese si estuviéramos hablando de más atributos no solamente de dos pues estaríamos hablando de planos o hiperplanos ¿de acuerdo? imaginaos que tuviésemos yo que sé cuatro atributos y los estuviéramos proyectando sobre un plano de solamente dos dimensiones entonces hablaríamos de plano de proyección pero en este caso como tenemos una línea que básicamente una línea es como un plano de una única dimensión en matemáticas bueno pues lo que nos interesa saber es cuál es esa línea entonces el autovector ¿vale? los autovectores nos dicen cuáles son las líneas sobre las que hay que proyectar y los autovectores nos dicen de esas líneas ¿vale? de esas direcciones cuáles son las más interesantes en este caso como digo si no me he expresado mal es la E2 ¿de acuerdo? de acuerdo pues una vez que hemos hecho esa proyección ¿vale? obtenemos esto de aquí ¿de acuerdo? lo que vamos a obtener es un nuevo atributo que yo lo he llamado x1 pero tenía que lo he llamado combinación de x1 con x2 ahora que me di cuenta ¿de acuerdo? o sea decir es una combinación realidad de estos dos atributos un nuevo atributo que podemos llamar z ¿de acuerdo? lo podemos llamar perfectamente z en el cual hemos proyectado todos los datos o sea básicamente lo que hemos llevado son los datos hemos hecho así como quien dice es como si hubiéramos movido estos ejemplos ¿vale? en esta dirección siempre en esta dirección en la del vector B1 de forma que moviéndolos los hemos colocado todos encima de esa línea y ahora lo único que tenemos es una única línea ya os digo que esto aunque pone x1 sería un especie como de atributo z porque sería un atributo que sería combinación de este y de este ¿de acuerdo? de forma que hemos proyectado todos los ejemplos sobre esa dirección ahora es más fácil de trabajar con ellos ahora es más fácil de agruparlos ¿de acuerdo? porque en un momento dado bueno pues a lo mejor podríamos determinar que estos dos son un grupo estos dos son otro grupo esto de aquí parece otro grupo este parece que está ahí fuera o sea podemos trabajar con ellos de una forma mucho más óptima que como que si hubiéramos trabajado en un espacio de dos misiones en el que tenemos que hacer los mismos cálculos o sea perdón tenemos que hacer muchísimos más cálculos para obtener el mismo resultado ¿de acuerdo? entonces espero que con esto se entienda bien por un lado visualmente a qué se refiere cuando hablamos de autovectores cuando hablamos de autovalores y cuando hablamos de proyectar o reducir la dimensión de nuestros datos ¿de acuerdo? pues bien vamos a empezar con nuestros cálculos pero antes que eso os voy a bueno a comentar algunas nombres ¿vale? algunos nombres de todo esto que podéis encontrar dentro de los libros los vídeos y demás que veáis dentro de lo que serían tanto las matemáticas como la matemática como la matemática artificial cuando tratamos los datos tal y como estamos diciendo es decir cuando cogemos los datos y calculamos los autovectores autovalores y demás y luego proyectamos y demás es lo que se llama diagonalizar matrices ¿de acuerdo? lo que estamos haciendo básicamente es encontrar la matriz diagonal semejante esto como digo son matemáticas avanzadas simplemente os lo comento para que quien no lo sepa ¿vale? pues ya empiece a saber qué nombres o dónde buscar ¿vale? para empezar a aprender toda esta parte si os interesa yo lo recomiendo porque la verdad que es una parte de las matemáticas que tiene bastante aplicaciones prácticas por lo menos en el mundo de la informática y de la inteligencia artificial en el tratamiento de datos en general ¿de acuerdo? los autovectores autovalores y la diagonalización de matrices tienen unos nombres en inglés un poquito especiales porque vienen del alemán ¿de acuerdo? es decir esto en principio este tipo de matemáticas debió de establecerse algún matemático alemán o en Alemania o lo que sea y tienen unos nombres un poquito raros que son los que he puesto yo aquí ¿de acuerdo? es Eigendecomposition Eigenvectors y Eigenvalues ¿de acuerdo? entonces Eigen ya más o menos os podéis imaginar que viene más o menos de lo de auto ¿vale? de autovectores de autovalores y demás pero como digo en inglés pues utilizaron este nombre alemán y los podéis ir a buscar en tanto en libros como en google como en vídeos y demás y tienen esos nombres ¿de acuerdo? Eigendecomposition como digo es diagonalizar matrices Eigenvectors como podéis imaginar son autovectores y Eigenvalues es los autovalores ¿de acuerdo? en matemáticas como os decía es coger la matriz de datos esa matriz en principio tiene un montón de valores en cada una de sus casillas lo que nos interesa es obtener una matriz que sea diagonal a esa ¿vale? que sea así que nada más que tenga valores positivos o negativos distintos de cero en la diagonal y que el resto de valores de la matriz sean todos ceros ¿de acuerdo? eso se puede conseguir ¿vale? me refiero a que sea una matriz semejante es decir que al final represente el mismo conjunto de datos eso se puede conseguir como digo haciendo lo que se llama la diagonalización de la matriz y básicamente es aplicar las técnicas para encontrar los autovectores y autograves ¿de acuerdo? en profundidad ¿vale? es decir esto lo que significa en matemáticas es hacer un cambio de base ¿vale? básicamente lo que estamos haciendo es olvidarnos de nuestro sistema de coordenadas actual el x1 x2 que teníamos y llevárnoslo a un nuevo sistema de coordenadas como hemos visto local para esos datos entonces el significado aunque estoy diciendo muy poco riguroso y seguro que un matemático estará llevando las manos a la cabeza pero lo que me interesa es que entendáis un poquito lo que hay detrás de esto y que luego a partir de aquí vosotros podéis investigar por vuestra cuenta entonces como digo el significado de esto básicamente es el cambio de una base los autovectores lo que nos dicen son lo que nos dan son los vectores de esa nueva base ¿de acuerdo? básicamente como digo las direcciones nos dan las direcciones mientras que los autovalores lo que nos habla es de la dispersión de los datos ¿vale? de cómo están dispersos a lo largo de esas direcciones los datos ¿de acuerdo? lo que en un momento dado nos están diciendo estos autovalores es las características más importantes ¿vale? porque los que tengan autovalores los vectores los autovalores perdón perdón los autovectores que tengan los autovalores más grandes son los que indican las características las propiedades los atributos más importantes dentro de nuestros datos entonces lo que nos interesa es como digo encontrar esa diagonalización luego ver cuáles son los autovectores bueno los autovalores más grandes y luego ver cuáles son sus vectores asociados ¿vale? sus autovectores de forma que así podemos proyectar los datos ¿vale? sobre esas direcciones ¿de acuerdo? para hacer todo esto por supuesto si os vais a libros de matemáticas os van a decir paso a paso de forma matemática cómo calcular todo esto pero mi consejo es el de siempre no pongáis a hacer vosotros eso por vuestra cuenta lo más seguro es que encima si no entendéis bien cómo funcionan las matemáticas que hay detrás de todo esto encima la hagáis mal entonces hoy en día existen librerías matemáticas en prácticamente todos los lenguajes de programación y esas librerías además están optimizadas son muy rápidas en hacer todos estos cálculos ¿de acuerdo? yo por ejemplo en Python utilizo mucho NumPy que ya lo he dicho algunas veces que me permite hacer cálculos matemáticos de forma rápida y yo no me pongo a hacer todos esos cálculos matemáticos que dicen los matemáticos porque ya se ha encargado alguien de hacerlo en esa librería yo directamente lo que hago es que cojo mi matriz de datos se la paso a una función diciéndole cálculame los autovectores y autovalores de estos datos y directamente me los devuelve entonces lo único que tengo que saber es que es lo que me está devolviendo para saber tratarlo bien y entender que es lo que estoy haciendo ¿de acuerdo? porque en este caso NumPy te devuelve por un lado la lista de autovalores y por otro lado una matriz con los autovectores ¿de acuerdo? entonces sabiendo con lo que estoy trabajando es más fácil saber cuáles son los autovalores que tengo que coger a partir de esos autovectores saber cuáles son sus autovectores y a partir de ahí ya luego hacer la proyección que veremos también cómo se hace ¿de acuerdo? entonces repito es muy importante que casi todas las bueno que una cosa es que entendáis cómo funcionan los algoritmos y demás pero que luego todas las por así decirlo todos los cálculos matemáticos que podéis hacer a través de una librería pues es mucho más óptimo mucho más rápido y os lo aconsejo ¿de acuerdo? pues bien el último paso que nos queda por ver antes de ver el ejemplo de todo lo que acabamos de decir es lo que se llama reducción de dimensiones ¿vale? o reducción de dimensionalidad o reducir atributos propiedades como lo queráis llamar ¿vale? pero básicamente el objetivo de esto es eliminar los atributos menos importantes los más intrascendentales de forma que nos queden solamente aquellos atributos que realmente son importantes y de esa forma reducimos en gran cantidad los cálculos porque está claro que en un momento dado nosotros si tenemos 100.000 ejemplos ¿vale? pues no va a ser lo mismo si tenemos que tratar con 10 atributos que si tenemos que tratar con 100 atributos ¿vale? hemos reducido muchísimo el tiempo y el espacio que ocupan esos datos en memoria ¿de acuerdo? entonces como digo para hacer esto tenemos que hacer una serie de pasos todo lo que os he explicado lo he hecho porque esto es lo que realmente os quería explicar lo de cómo reducir las dimensiones porque de esa forma pues sería bueno pues es una técnica que os puede ayudar mucho en el tratamiento de datos cuando tenéis grandes cantidades de datos y tenéis que aplicarlo a vuestros algoritmos entonces para hacer eso como veis tenemos que aplicar técnicas de calcular autovectores autogalores por eso os está explicando todo esto que hemos visto hasta ahora ¿de acuerdo? ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? lo primero que tenemos que hacer es calcular la gaussiana ¿vale? es decir tal y como vimos en el vídeo anterior de la expectación maximización ahí estuvimos viendo cómo se calculaban las gaussianas de cada uno de los conjuntos de datos diciendo que la media era el punto central de esos datos y la covarianza nos indicaba la dispersión de esos datos ¿de acuerdo? o sea que básicamente hasta aquí sería lo mismo que hemos visto en expectación maximización de nuevo os digo que para poder calcular estos datos siempre os remito a esa librería matemática de vuestro lenguaje de programación una vez que tenemos esa gaussiana ¿vale? lo primero que tenemos que hacer es diagonalizar la matriz de covarianza es decir una vez que hemos obtenido la media la media vamos a restarla de los datos luego lo veremos a partir de esa resta se puede obtener la matriz de covarianza ¿de acuerdo? y luego a partir de ahí lo que hacemos es que a partir de esa matriz de covarianza se le pasa a un método que nos permita diagonalizar ¿vale? creo que en el caso de NumPy es EIG o EIGH ¿de acuerdo? la diferencia entre uno y otro es que nos da los vectores nos dan en un sentido o en otro porque os daos cuenta que las direcciones tienen dos sentidos ¿vale? pero no voy a enrollar demasiado en eso simplemente que sepáis si utilizáis NumPy que bueno pues EIG es esa función que en un momento dado nos devuelve los eigenvalues y eigenvectors de la matriz ¿de acuerdo? de los datos que le estamos pasando en este caso lo que estamos diagonalizando no son los datos como tal sino lo que estamos diagonalizando es la matriz de covarianza de esos datos ¿de acuerdo? sobre todo porque de esa forma lo hacemos mucho más rápido entonces una vez que lo tenemos lo que tenemos que hacer es escoger como decía antes los autovectores que tengan los autovalores más grandes ¿vale? si tuviéramos como digo 100 atributos y hemos obtenido esa matriz ¿vale? si hemos diagonalizado la matriz de covarianza de esos datos pues de todos los 100 pues nos van a salir 100 vectores ¿de acuerdo? de todos los 100 vectores que nos salgan lo que tenemos que hacer es quedarnos con los 10 que tengan los autovalores más grandes ¿vale? y ahí sí que os remito a la documentación que tengáis en vuestra librería matemática de vuestro lenguaje de programación porque en el caso de bueno pues de Python de un país de más pues te lo devuelven de una forma pero en otros lenguajes o otras librerías dentro del mismo lenguaje te lo devuelven de otra forma entonces ahí sí que tenéis que leer la documentación bien para saber cómo os devuelven los autovalores y cómo obtener los autovectores asociados a esos autovalores ¿de acuerdo? una vez que lo tengamos pues lo que tenemos que hacer es proyectar los datos sobre esos vectores esos 10 vectores ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se hace eso? pues es tan fácil como multiplicar la matriz de datos que tengamos por la matriz transpuesta de los autovectores ¿esto qué quiere decir? bueno la matriz transpuesta ya lo dije en la última en el último vídeo que si nosotros tenemos una matriz en este sentido pues es casi como girarla y ponerla en este sentido ¿de acuerdo? de nuevo no tenéis que andar haciéndolo vosotros sino que dentro de vuestra librería matemática habrá una función que sea transponer una matriz entonces cogéis la matriz por un lado de los datos luego transponéis la matriz de los autovectores que hayáis obtenido o sea no de todos los autovectores sino de aquellos que tengan los autovectores más grandes ¿de acuerdo? si teníamos 100 atributos nos quedamos con los 10 más importantes ¿vale? viendo los autovectores cogemos los autovectores esos 10 autovectores pues los metemos dentro de una matriz y eso lo transponemos de forma que una vez que de esa forma vas a poder multiplicar la matriz de datos por la transpuesta de los autovectores estos más grandes y así vamos a obtener una nueva matriz de datos que va a ser realmente los datos con los que vamos a trabajar nosotros de forma que luego cuando nosotros cojamos esos datos si nos pasemos a nuestro algoritmo de inteligencia artificial pues va a tardar muchísimo menos y los resultados que vamos a obtener pues prácticamente son iguales ¿vale? no voy a decir idénticos pero sí que prácticamente iguales son muy similares a si hubiéramos utilizado el conjunto de datos original ¿de acuerdo? pues llega el momento de poner esto con un ejemplo en números ¿de acuerdo? y he intentado hacer un ejemplo suficientemente explicativo pero al mismo tiempo no demasiado grande y creo que bueno aunque es un poco tonto es un ejemplo un poquito tonto pero creo que de esa forma primero cabe todo en una pantalla así se ve mejor y lo segundo es que creo que se entiende bastante mejor si lo vemos también aparte de con el ejemplo de las gráficas y lo que esto les llama con datos ¿de acuerdo? lo que tenemos que ir haciendo paso a paso vale empezamos por este conjunto de datos ese conjunto de datos ¿vale? tiene 5 ejemplos ¿vale? tiene 5 filas luego tiene 5 ejemplos y tiene 2 atributos ¿vale? tiene 2 columnas luego tiene 2 atributos ¿vale? ¿qué lo que vamos a hacer? lo que nos interesa es reducir ese conjunto de datos a una matriz que siga teniendo 5 filas pero solamente una única columna pero queremos que esa matriz sea prácticamente similar a esta de aquí de forma que luego cuando se la pasemos a un organismo de inteligencia artificial nos dé un resultado pues prácticamente idéntico que si le hubiéramos pasado esta ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? hemos dicho lo primero que tenemos que hacer es calcular su gaussiana eso significaba calcular su media y su matriz de covarianza ¿de acuerdo? bien pues vamos a empezar a hacerlo primero tenemos que fijarnos por eso le he puesto estos datos para que sean sencillos de entender y de esa forma creo que así se va a entender mejor que si nosotros que si nosotros cogemos estos datos de aquí y hacemos la media nos damos cuenta de que estos datos son 1, 2, 3, 4, 5 pues si hacemos la media la media será 3 ¿de acuerdo? porque este por así decirlo es sumar 1 o restar 1 y este de aquí son sumar 2 o restar 2 a este ¿de acuerdo? entonces de esa forma es tan sencillo como sumar todos estos datos ¿vale? queda 15 si no me equivoco se divide entre 5 y la media sería 3 ¿de acuerdo? que está muy cercano pero en este caso coincide con este de aquí ¿de acuerdo? entonces eso es lo que viene a representar este dato de aquí mi o mu como lo queráis llamar mi es la media representa la media la letra griega mi y en principio pues tenemos que hacer la media de cada uno de los atributos ¿de acuerdo? entonces no de todos los datos ¿de acuerdo? sino simplemente de cada atributo entonces ahora cogemos este otro atributo que si os dais cuenta son datos que fluctúan alrededor del 2 3, 4, 5 y 6 ¿vale? lo que pasa es que tienen algunos datos un poco más arriba otros un poco más abajo porque recordad que cuando vosotros estáis recogiendo datos hay veces que hay cierto margen de error los instrumentos con los que trabajáis hay veces que os dan también las medidas o las dan con cierto grado de error con cierto margen de error entonces o por ejemplo a la hora de hacer cálculos pues empezáis a multiplicar dividir y demás números y siempre hay veces que se pierde precisión entonces como digo al final bueno pues hemos obtenido estos datos que como para que los lo comprendáis al final básicamente si ponéis esto aquí en el eje aquí pues ponéis 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí lo ponéis en el 2, 3, 4, 5 y 6 veréis que básicamente estos datos si los dibujáis en un eje de coordenadas veréis que es una línea más o menos así ¿de acuerdo? es muy parecido a lo que hemos visto en la diapositiva anterior lo que pasa es que en la diapositiva anterior pues había más datos y aquí bueno pues se me salían de la pantalla y he cogido solamente unos pocos para que lo podamos ver ¿de acuerdo? pero básicamente son unos datos que van así en diagonal bien si hacemos la media de esto pues como estos 2, 3, 4, 5 y 6 más o menos la media está alrededor de 4 y efectivamente nos da 3,978 ¿vale? que es cercano a este dato de aquí bien una vez que tengamos esto una vez que tengamos la media tenemos que hacer la resta de este menos este ¿cómo se hace eso? pues lo que se hace es que se cogen estos dos datos y se llevan se duplica se van duplicando se van clorando por así decirlo hasta que tengamos este dato pues 5 en 5 filas ¿de acuerdo? y una vez que tengamos eso se resta este menos este es decir básicamente se resta este menos este este menos este este menos este esto menos esto y esto menos esto entonces si cogemos y restamos a 1 le quitamos 3 nos queda menos 2 si a 1,83 le quitamos 3,978 nos queda menos 2,148 ¿de acuerdo? y eso lo ponemos aquí en esta nueva matriz que como digo es la matriz resta lo mismo hacemos con este restando este es decir 2 menos 3 son menos 1 y 3,06 menos 3,978 son menos 0,918 ¿de acuerdo? lo mismo hacemos con este con este con este y nos dan estos datos ¿vale? lo que hemos conseguido con eso es centrar los datos alrededor de más o menos el 0,0 ¿vale? como veis desde aquí a aquí hay más o menos la misma distancia que de aquí a aquí y lo mismo pasa con esto de aquí a aquí la misma distancia más o menos que de aquí a aquí ¿de acuerdo? entonces con eso hemos conseguido centrar los datos en un nuevo por así decirlo sistema de coordenadas que están ya alrededor del 0,0 o sea que ya hemos como quien dice desplazado el sistema de coordenadas ¿vale? lo hemos desplazado para que se centre en los datos tal y como decíamos al principio ahora lo que nos interesa es si ver si tenemos que girar o no tenemos que girar ese sistema de coordenadas y como están dispersos los datos alrededor de ese sistema de coordenadas nuevo que tenemos aquí ¿cómo se consigue eso? tan sencillo como calcular su matriz de covarianza ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues básicamente como digo es definimos estos datos en nuestro lenguaje de programación llamamos a nuestro algoritmo de o sea decir a nuestro algoritmo perdón a nuestra función dentro de nuestra librería de matemáticas que nos calcule la media diciéndole que nos tiene que calcular la media de las columnas obtenemos esto una vez que lo hemos obtenido normalmente casi todas estas librerías te permiten restar directamente esto menos esto y te devuelve esto ¿de acuerdo? porque ellas se encargan de hacer esta copia como digo de los valores para poderlos restar obtenemos esto una vez que tenemos esta matriz que le podemos llamar matriz diferencia ¿vale? matriz D bueno pues lo que tenemos que hacer es pasar esa matriz D a una función que nos calcule la covarianza de esos datos y es lo que en principio hemos hecho aquí es decir hemos cogido la matriz diferencia se lo hemos pasado a una función que en un país se llama COV ¿vale? C-O-V y directamente nos da estos datos de aquí ¿vale? estos datos de aquí como yo decía en su día tienen que ver con la información de cómo están dispersos los datos emparejando los atributos de dos en dos pero eso nos da igual es decir si vemos estos números en realidad no nos dice gran cosa como yo decía en su momento si vemos la media mejor sí porque nos dice más o menos en qué punto del espacio están posicionados esos datos pero la matriz de covarianza vista así tal cual no nos dice gran cosa o sea si la gente que entiende estadística de matemáticas y demás si va a entenderlo pero nosotros como tal no nos dice gran cosa ¿de acuerdo? ¿qué tenemos que hacer a continuación? pues tenemos que coger ir a nuestra librería de matemáticas y ver dónde está la función para calcular autovalores y autovectores lo hacemos y le pasamos esta matriz no esta sino esta matriz la matriz de covarianza sigma mayúsculas en griego ¿de acuerdo? entonces una vez que lo hagamos en este caso me ha dado estos dos vectores ¿vale? este vector de aquí y este vector de aquí y asociados a esos vectores están estos autovalores ¿de acuerdo? si lo pensáis un poco tiene mucho sentido lo que está diciendo ¿vale? si dais cuenta este es de aquí negativo y este es positivo eso significa que en un eje de coordenadas ¿vale? en la y en la x está en negativo ¿vale? perdón la x está en negativo o sea si fuese así está en la parte negativa ¿vale? está apuntando hacia allá y este positivo significa que en el eje y está apuntando hacia arriba entonces eso significa que es un vector que apunta así o sea que si vamos a las diapositivas anteriores veíamos que los datos estaban repartidos así y así y tenían o sea es decir su eje perpendicular era así con lo que este vector nos está apuntando en esa dirección mientras que este de aquí que es positivo y positivo nos está apuntando en este sentido del eje x y en este sentido del eje y de forma que es un vector que apunta así ¿vale? con lo que coincide con lo que hemos visto en la diapositiva anterior que era la dirección era así y la perpendicular era así de forma que en la dirección que va así que es esta de aquí tiene un número muy alto en comparación con el otro de aquí de hecho es casi un millón de veces más grande ¿de acuerdo? si os dais cuenta es decir este perdón un millón de veces son casi mil veces más grandes o sea alrededor de mil veces más grandes perdón un millón ya se me ha ido a la cabeza mil veces más grandes ¿vale? este es 5,225 mientras que este es 0,005 ¿de acuerdo? este es una milésima mientras que este es un número entero con algunos decimales ¿de acuerdo? entonces como digo el importante o sea lo que nos está diciendo esto es que el atributo importante es este de aquí es el que va en este sentido ¿de acuerdo? entonces este de aquí este vector el E2 es el autovector este E2 es el que nos va a decir nos va a marcar la dirección en la cual están más dispersos los datos y de esa forma nosotros lo que tenemos es que proyectar los datos sobre este vector proyectar los datos sobre este vector olvidándonos de este como que índice entonces ahora sí si nos da los datos así vemos mucho más claro cuáles son las direcciones donde están los datos las formas que tienen y demás porque así no lo veamos muy claro pero transformando eso en esto sí que lo vamos a ver mucho más claro ¿de acuerdo? ¿qué pasaría si aquí tuviéramos dos números muy 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 parecidos? pues lo que quiere decir es que los datos están dispersos a lo largo de una zona circular ¿de acuerdo? ¿qué pasaría si este número fuese mucho más grande que este? pues que los datos en vez de estar distribuidos así estarían distribuidos así deciros que estos vectores como veis no importa mucho cuáles son los datos o sea los valores en sí que tienen porque si os dais cuenta esos datos o sea esos valores los da porque estos valores tienen que o sea este vector tienen que tener una longitud unitaria tienen que sumar uno por así decirlo su longitud pero eso da igual es decir lo que importa realmente es el sentido o sea la dirección que indican y lo que hay que hacer es análisis que acabo de hacer yo es decir si queréis en un momento dado hacer un análisis y tenéis un conjunto de datos como ese que son de dos o dos columnas es fácil ver cuáles son las direcciones a las cuales apunta eso es para empezar a probar y ver si vuestro algoritmo funciona bien una vez que ya lo tengáis con dos dimensiones bien establecido y que veáis que está funcionando bien con un conjunto de datos además como digo que sepáis muy bien en qué dirección están y demás pues ya luego podéis probarlo con datos más complejos porque si metéis un montón de datos pero no sabéis si vuestro programa está funcionando bien pues va a ser muy complicado en cambio si lo hacéis así pues de esta forma comprobáis que está bien lo que estáis haciendo y luego ya podéis pasarle más datos y podéis estar seguros que eso en principio está funcionando bien entonces lo que nos interesa es este de aquí este autovector y este autovalor en realidad este autovector vale si hubiéramos obtenido más es decir imaginaros que tuviéramos 10 y lo hubiéramos reducido a 3 pues aquí en vez de tener solamente dos autovectores tendríamos 10 autovectores y tuviéramos que coger solamente 3 pues nos quedamos con los 3 que tengan el mayor autovalor vale bueno pues cogemos esos 3 y creamos una matriz una nueva matriz para multiplicarla por la matriz de datos de acuerdo yo he dicho aquí tenemos que multiplicar la matriz de datos original por la transpuesta que esta T significa eso de la matriz de los autovalores más grandes de acuerdo como en este caso solamente tenemos una pues esta matriz nada más que tiene así una si tuviéramos 3 como decía yo pues tendría uno otro y otro es decir se van colocando así de acuerdo porque es realmente bueno la transpuesta es porque si los vectores los tienes así de acuerdo si los tienes puestos aquí así al transponero lo que haces es girarlos y realmente los tendrías así de acuerdo de ahí viene lo de la transpuesta ¿por qué se hace la transpuesta? porque por las propiedades de las matrices para poder multiplicar dos matrices esta de aquí tiene que tener las mismas columnas que filas tiene esta de acuerdo entonces en este caso tenemos dos columnas aquí tenemos dos filas luego la podemos multiplicar sin ningún problema de acuerdo esto como de nuevo digo son matemáticas que tendréis que aprender porque luego cuando trabajáis con matrices pues es algo que es es lo más básico y luego cuando utilizáis esas funciones os empieza a dar errores raros debido a que os estáis saltando estas propiedades matemáticas que sobreentiende que las conocéis y que cuando le pasáis los datos pues están bien pasados ¿de acuerdo? es el equivalente a cuando vosotros establecéis unas funciones y le ponéis un tipo de dato por ejemplo un entero un doble un carácter una cadena de texto lo que sea y le pasáis o una clase otra clase y le pasáis un dato que no es el que le espera pues da un error diciendo oye me estás pasando un dato que no es el que yo espero ¿de acuerdo? pues esto es un poco parecido bien como digo en este caso que es sencillo multiplicamos nuestros datos originales que nos hemos puesto aquí directamente por la transpuesta de este vector ¿de acuerdo? el vector lo tenemos así pues lo transponemos así que es lo que hemos hecho si tuviéramos más de uno como digo lo pondríamos así y luego al transponerlo pues es aparecería así multiplicamos de nuevo cogemos nuestra librería matemática le decimos que multiplique este esta matriz con esta en un país es DOT DOT ¿vale? que es el producto el producto escalar por así decirlo el producto de matrices normal y corriente si bueno bueno lo del producto escalar en fin producto de matrices normal y corriente ¿de acuerdo? y bueno pues multiplicamos este por este y nos da esto ¿de acuerdo? en realidad lo que está haciendo por dentro es multiplicando este por este más este por este y lo pone aquí este por este más este por este y lo pone aquí este por este más este por este y lo pone aquí ¿de acuerdo? y eso esto de aquí en la proyección ¿vale? de esos datos en esta dirección ¿de acuerdo? entonces como veis no es tan complicado o sea es solamente ir haciendo estos pasos lo metéis dentro de una función de forma que cada vez que le paséis vosotros vuestros datos le digáis cuántos cuántos o sea es decir cuánta bueno en principio las dimensiones que tiene esto lo podéis obtener fácilmente porque simplemente es obtener las dimensiones de esta matriz le indicáis a la función cuántas dimensiones queréis nuevas que tienen que ser menos que las que tienen los datos ¿vale? si por ejemplo los datos tuvieran 10 vosotros le podéis pasar por 3, 4, 5 las que sean y a partir de ahí hacéis todos estos pasos para obtener esta nueva matriz ya reducida y ahora ya sí con esta nueva matriz podemos trabajar de forma que si esta matriz se la pasamos al algoritmo K-medias al M o a cualquier otro pues nos va a devolver un resultado que como digo es muy 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 parecido muy muy similar al que obtendríamos si le pasásemos aquella matriz ¿de acuerdo? pues bien hasta ahora lo que hemos visto básicamente es lo que necesitábamos para hacer la reducción de dimensionalidad esa técnica de reducir dimensiones de reducir atributos se puede aplicar a muchísimos algoritmos de inteligencia artificial porque consta básicamente del preprocesado de los datos es decir acordaros que os dije los datos antes de pasados son algoritmos de inteligencia artificial hay que hacerles un preprocesado que consiste en normalizar sus datos y hacer otra serie de trabajos no con ellos entre ellos está precisamente por un lado el de si no tenemos un dato rellenarlo de alguna forma y por otro lado hacer cosas como la reducción de dimensionalidad que nos permite luego trabajar con esos datos de una forma más rápida ¿de acuerdo? una vez que tenemos eso ya lo tenemos claro es decir el tema de reducción de dimensionalidad podemos empezar a hablar de PCA ¿vale? el PCA se basa en lo que se llama una matriz de afinidad ya hemos dicho que la similitud entre los datos no la vamos a establecer tanto como una distancia entre los datos sino como una afinidad ¿vale? ¿cómo se define esta afinidad? pues bien aquí os he puesto un ejemplo bastante sencillo de lo que sería una matriz de afinidad ¿en qué consiste? lo que tenemos que hacer es si tenemos n ejemplos ¿vale? los que sean 10, 100, 20 los que sean n ejemplos tenemos que crear una matriz de n por n ¿vale? esto ya os va a decir que si tenemos muchísimos ejemplos esta matriz puede ser inmensamente grande ¿vale? imaginaos que tengamos 100.000 ejemplos por 100.000 por 100.000 pues imaginaos ¿de acuerdo? entonces si no me equivoco son 10.000 millones ¿vale? de datos entonces como digo puede ser bastante grande entonces PCA tiene esa limitación no se puede utilizar con matrices de datos inmensas por eso yo decía que bueno pues reducir dimensiones puede ayudar bastante ¿de acuerdo? aún así vamos a centrarnos en PCA ¿vale? una vez que tengamos esa matriz de n por n ¿vale? tenemos que hacer es rellenarla ¿vale? lo que tenemos que hacer es rellenarla con una serie de datos que en principio se definen mediante algún tipo de función de afinidad ¿me explico? vamos a ver imaginaos que nosotros tenemos estos datos de aquí en realidad son 9 datos nada más que estos pertenecengan a un grupo como más o menos podéis ver este pertenece a otro grupo como más o menos podéis ver y estos tres últimos pues pertenecen a otro grupo ¿de acuerdo? en principio nosotros estos sí que los podemos calcular a partir de lo que decíamos antes de simplemente las distancias ¿no? porque tal y como veis pues aquí el centroide de estos estaría aquí el centroide de estos estaría aquí el centroide estaría aquí y más o menos tanto con por un lado K medias o expectación maximización o lo que sea podríamos calcularlo fácilmente ¿de acuerdo? lo que pasa que lo he puesto así porque de esa forma creo que se entiende bastante bien que es la matriz esta de afinidad ¿de acuerdo? ¿en qué consiste? como hemos dicho tenemos que crear una matriz de n por n ¿vale? entonces tenemos n ejemplos en este caso 9 ejemplos los he puesto aquí los 9 ¿vale? y los 9 otros 9 aquí creando una matriz de 9 por 9 81 cuadrados ¿de acuerdo? 81 celdas ¿qué ocurre? que ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo ¿cómo se rellena? pues lo que hacemos es que en cada celda ponemos como de similares son dos ejemplos entonces lo que tenemos que ir ahora es ejemplo por ejemplo comparándolos con cada uno de los demás poniendo aquí un número que irá desde el 0 hasta el 1 recordar que siempre es importante tener los datos normalizados desde el 0 hasta el 1 diciendo cómo son de semejantes o de afines unos con otros ¿de acuerdo? entonces cuando este se compara con el mismo ¿de acuerdo? porque en principio vamos a suponer que estos aunque son los 3 rojos pero este sería rojo 1 rojo 2 rojo 3 pues rojo 1 con rojo 1 pues son iguales son el mismo este tenía un valor de 1 ¿vale? mientras que si comparamos por ejemplo este rojo con este azul que sería por ejemplo deciros este rojo con este azul ¿vale? pues veis que tanto aquí como aquí ¿vale? da igual que comparemos uno con otro o el otro con el 1 pues tiene un valor de 0 ¿de acuerdo? aquí iba a llenar esto de ceros y unos y valores intermedios pero creo que de esa forma no se hubiera visto bien en cambio lo que podemos ver es que cuando tenemos un color y es más intenso significa que esos dos valores son más afines ¿de acuerdo? no sé si se verá bien pero por ejemplo este de aquí es un rojo más intenso este es un poquito más claro y este es un poquito más claro ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que claro este y este se parecen ¿de acuerdo? pero son un poquito diferentes porque si no si fuesen iguales estarían aquí ¿de acuerdo? entonces el valor de comparar este con este pues a lo mejor sería 0,9 por ejemplo de comparar este con este es 0,95 por ejemplo pero si comparamos este con este pues a lo mejor nos da un 1 ¿de acuerdo? o sea perdón un 0,1 ¿de acuerdo? entonces o este con este a lo mejor un 0 es 35 ¿sabes? o sea si tenemos que definir una función de afinidad eso ya depende de vuestros datos por eso no lo quería poner en el cual tenéis que comparar ejemplos con ejemplos de forma que aquí en esta matriz vais poniendo los datos si nos vamos al ejemplo ese de las dos semilunas ¿vale? pues efectivamente podemos comparar los dos cada uno de los ejemplos por parejas y aquí vamos rellenando si las semilunas fuese que no sé cuántos ahora mismo serán pero imaginaros que tuviésemos pues a lo mejor unos 20-25 datos de uno y los 20-25 datos de otro son 50 ¿vale? por 50 por 50 pues si no me equivoco son 2500 ¿de acuerdo? una matriz con 2500 por eso no he puesto el ejemplo inicial ese porque entonces esta matriz no entraría ni en pantalla ¿vale? entonces como digo lo importante aquí es ver que lo que tenemos que almacenar es una matriz en la cual nosotros comparemos ejemplo con ejemplo y ahí pongamos un dato que sea entre 0 y 1 como de semejantes son esos dos ejemplos ¿de acuerdo? una vez que la tengamos como es este caso como veis ¿vale? este verde como es este verde pues tendría un 1 aquí este de aquí con este de aquí que es lo mismo o sea si se dais cuenta es una matriz simétrica o sea los mismos datos estarían aquí y aquí porque no da igual comparar este con este por ejemplo que comparar este o sea comparar este con este que iría aquí ¿vale? que comparar por ejemplo este que es el mismo de aquí ¿vale? con este que iría aquí ¿de acuerdo? entonces como digo si aquí hubiera una gran falta tendría que haber puesto 1, 2, 3, 4 o sea 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 para poner rojo 1, 2, 3 rojo o sea verde 1, 2, 3 etcétera de esa forma creo que hubiera quedado más claro pero básicamente lo que quiero decir es que vais comparando y lo vais colocando aquí ¿vale? una vez que lo tengáis que sería algo así pues entonces esto se puede poner como un vector de datos o sea básicamente esto puede ser un vector otro vector otro vector otro vector pero básicamente no hace falta hacer eso ¿por qué? porque podéis coger esto como si fuesen vuestros datos y obtener los autovalores y autovectores a partir de estos de esta matriz de datos y a partir de ahí ya luego podéis lo que es simplificar todo proyectando los datos de forma que os van a quedar precisamente todo proyectado en un espacio solamente de 3 dimensiones porque básicamente como digo tenéis 3 grupos pues van a salir ya lo aventuro yo que a pesar de que este espacio es de 9x9 pero en realidad lo que vais a tener al final son 3 autovectores que van a proyectarse los datos sobre este sobre este y sobre este ¿de acuerdo? entonces esto así a grosso modo es en lo que consiste PCA que me he saltado un montón de de matemáticas de no he puesto aquí un pseudocódigo y demás efectivamente porque lo que me interesa no es tanto que veáis ese pseudocódigo y demás porque eso lo podéis buscar en internet porque como digo es un algoritmo súper famoso lo vais a encontrar ejemplos por todos lados sino que entendéis que es lo que hay detrás de esto precisamente y porque se utiliza a veces PCA para hacer análisis de datos ¿de acuerdo? pues bien al final me ha salido un vídeo un poquito más largo de lo que yo esperaba pero como digo al principio no pensaba hacer ningún vídeo de esos temas porque dije bueno lo dejo para cuando haga los vídeos sobre bueno pues ya la parte más avanzada de la tecnología artificial pero luego por otro lado como estuvimos hablando aquí precisamente en estos vídeos anteriores sobre K-medias espectrocin y maximización ya lo comenté así por encima hay que referenciar a ello mejor dicho pues ya entró ya la cosa de decir bueno pues creo que es un buen momento de a pesar de que son matemáticas un poco avanzadas pero que si lo logro explicar de alguna forma con gráficos y demás y con ejemplos pues creo que se puede llegar a entender esto simplemente son unas pinceladas iniciales para que vosotros de a por vuestra cuenta empecéis a investigar siempre os recomiendo lo mismo al final la inteligencia artificial son matemáticas aplicadas cuanto más matemáticas entendáis cuanto más matemáticas sepáis mejor lo importante no solamente es de las matemáticas es saber porque las matemáticas en sí son una herramienta ¿vale? o sea lo importante no solamente es saber operar con con números matrices y demás sino saber realmente lo que estamos haciendo porque si sabemos lo que estamos haciendo lo que simboliza esa multiplicación lo que simboliza el obtener los autovectores autovectores y demás así de esa forma luego vamos a poder trabajar mucho mejor porque vamos a saber lo que estamos haciendo ¿de acuerdo? entonces como digo aquí más o menos ya terminaría lo que es la parte de aprendizaje no supervisado y lo que nos quedaría por ver es bueno pues lo que he decidido va a ser como dije en el vídeo anterior dos o tres vídeos todavía no lo tengo claro dos o tres vídeos no creo que sean muchos más sobre redes neuronales ¿de acuerdo? vamos a empezar por el perceptron vamos a presentar las bases de lo que es una neurona artificial que en este caso se llama perceptron y bueno pues las redes neuronales más sencillas ¿vale? lo que es las bases para dar por finalizado por así decirlo nuestra parte inicial del curso o sea lo que serían las bases los principios bueno pues lo que en un momento dado necesitáis saber para poder trabajar con inteligencia artificial a partir de ahí lo que voy a empezar a preparar ¿vale? lo que pasa no sé cuándo podré empezar a publicar porque todavía me queda bastante trabajo por organizar y por y preparar es lo que será ya una parte más avanzada en el cual ya voy a suponer por un lado que habéis visto todos estos vídeos de inteligencia artificial y bueno y que más o menos entendéis todos ellos en qué consiste y ya tendrá una carga de matemáticas un poquito mayor ¿de acuerdo? porque ya estos vídeos estarán orientados a gente que ya tiene unos conocimientos un poco más mayores o sea aún mejores por así decirlo en tanto de inteligencia artificial como de matemáticas y que quieran hacer ya cosas un poquito más avanzadas dentro de la inteligencia artificial entonces veremos cosas como regresión veremos ya máquinas vectores de soporte vamos a regresión lineal regresión logística etc entonces vamos a ver técnicas más avanzadas y por otro lado ya una vez que veamos esa parte nos meteremos de lleno con las redes neuronales pero ya no solamente al nivel básico como lo que voy a hacer en los próximos vídeos sino en un nivel ya más orientado incluso al deep learning que es lo que hoy en día pues está bastante de moda pero que como digo tiene una carga de matemáticas muy grande ¿de acuerdo? si buscáis información sobre eso veréis que muchas veces mucha gente se pierde porque incluso cuando empiezan a utilizar las librerías estas como bueno pues lo que sé TensorFlow por ejemplo pues son librerías que entienden sobreentienden ¿vale? que vosotros sabéis de lo que se está hablando porque ya entienden que vosotros tenéis un nivel tanto de matemáticas como de inteligencia artificial avanzado y que cuando os hablan de ciertas cosas por ejemplo si os comentasen cosas como autovectores autograres no sé qué saben ellas entienden que saben de lo que están hablando ¿de acuerdo? sabéis de lo que están hablando ¿de acuerdo? entonces no me enrollo más como siempre me gusta participar y colaborar en la medida de lo posible ahora lo que voy a hacer como digo es aparte de preparar toda esa aparte de hacer esos dos vídeos o tres que tengo que hacer de redes neuronales me centraré en preparar esos vídeos de inteligencia artificial más avanzada pero también me voy a centrar en la parte que os llevo anunciando de hace tiempo de una web ¿vale? para que de esa forma podamos todos participar y colaborar de una forma más activa que simplemente a través del canal perdón de descubrimiento de inteligencia artificial ¿de acuerdo? entonces voy a ver cuando puedo tener esa web lo antes posible para que todos podamos empezar ya a hablar entre nosotros a participar a colaborar de forma más activa por otro lado si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a me gusta que siempre ayuda siempre anima recordaros suscribiros al canal para que así de esa forma os avise cuando publico alguno de los vídeos y así me ayudáis también con las estadísticas y por último si tenéis cualquier duda comentar lo que sea o si me equivoco en algo pues lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto y a ver y a ver